¡Ay! Mi gente maravillosa, aquí en Conectados nos trajimos desde el inicio del programa. Vean cómo me quedaron estas uñas de bellas. Sigan conectados, porque aún falta más. Mis Conectados del Alma, aquí estoy, chineadísima, que ya no se puede más, pero me falta el maquillaje. Por eso les voy a dar un adelanto de hoy. Vamos a tener el fútbol a cargo de Quique, Conectados con el Mundo a cargo de Jorge Noa. Comedia, tenemos a Eloy Mora y su chico loco. Música, Pedro Capmani. Quédense ahí conectados. ¡Comenzamos! Conectados Conectados ¡Ey! ¿Qué tenemos aquí? ¿Una bola de fútbol? ¡Tome, chico loco! ¡Usted que es planchetero! ¡Toque! ¡Ve a que toque! ¡Planchetero no, no, no! De todas maneras... ¡Fairpli! Ok, de todas maneras el segmento de la plancheta es para Quique. Y claro que sí, el día de hoy tenemos un segmento muy especial. Se llama Ellas También Planchetean. Bueno, como ustedes pudieron ver, así no se juega el fútbol femenino. ¿Qué mejor manera de romper ese mito que tenemos casi que todos los chicos que con este par de cracks que tengo aquí atrás? Caterin Alvarado y Daniela Camacho, jugadoras de la Selección Nacional Femenina. Dani, contanos, bueno, pues, ¿qué se siente un llamado a la Selección? Bueno, en el momento, en ese tiempo, cuando ingresamos a la CL fue por visorías. Ok. Entonces, eran demasiadas, demasiadas muchachas las que llegaron y de ahí escogieron. Entonces, estar todas sentadas esperando a ver si uno quedaba en la lista es un momento súper, súper así, como, o sea, uno tiene como toda la adrenalina al tope. Uno está como súper ansioso porque la verdad es que, sea como sea, jugar en la Selección Nacional Femenina es algo que uno siempre anhela. ¡Jorge, vení para presentarte a Chico Loco! ¿Qué me dice, macho? Chico Loco, él es Jorge, el que nos conecta con el mundo. Mucho gusto, mucho gusto, Luigi, pura vida. Mucho gusto, Chico Loco. Sí, no, Jorge. Ah, Jorge, Jorge, Jorge. Sí, 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 sí. Vamos a estar conectados con el mundo, Chama. Sí, sí, sí. Vamos a ir en el mundo entero, a Norteamérica, a Europa, a Costa Rica. ¡Pues, sí! Ahí sí quiere decirlo, acompaño. Jorge, ¿y a dónde van ahora? Ahora sí, yo empiezo a Cuba. ¿De verdad? Voy a para Cuba. Saludos a todos. Soy Jorge Nova. Hoy estamos en La Habana, Cuba. Conectados con el mundo. Y lo va a explicar cómo es el dueño del carro, va a explicar cómo maneja el carro, las partes, cómo consigue partes, cómo se mantienen estos carros de los años 50. Estos carros llevan más de 50, 60 años. Este tiene 61 años de explotación. Sí. Y entonces estos carros se restauran mucho. ¿Y las partes del motor? Y las partes del motor se reparan según el desgaste que van teniendo las piezas. ¿Y se encuentran partes para motores amplios? No, se encuentran, no se encuentran. El maestro del carro de los años 50. Hola, mi gente maravillosa. Este es el momento en que Conectados trae a su invitado. Este hoy, Eloy Mora. ¡Bravo! ¡Bravo, bravísimo! Mi amor. ¡Bienvenido a Eloy! ¡Bravo, bravo, bravo! Contándonos por la vida. Y nada, muy contento de venir aquí a tu casa. Bueno, contemos nuestra anécdota maravillosa. ¿La cuento yo o la contás vos? Me gusta la voz, te sale más bonita. Estábamos Eloy y yo en plena Avenida Central, ahí por la tienda La Gloria. Y resulta que viene una señora, estamos hablando, y una señora por detrás, la veo donde saca la sombrilla y le va a pegar. Yo me le voy detrás y le agarro la sombrilla y le digo, señora, es pura televisión. ¡Usted es un cabrón! ¡Mal hijo! ¡Su mamá es una santa y usted es un cabrón! Y desde ese día, esa anécdota nos ha unido más, porque la gente no entiende que es un personaje y que es la vida real de un ser humano. Sí, bueno, se encuentra uno con eso. De esas hay un montón. ¿De verdad? ¿Más anécdotas? Un taxista me sacó del taxi, me dijo, no, hágame el favor y sale. Yo a vagabundos, no, 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 señor, no, hágame el favor. Y me bajó. Y así hay un montón. ¿Qué hay que tener? Buena actitud. Yo creo que lo único que hay que tener como consigna es ser feliz y todo vendrá por añadido. Y querer ser feliz de buena manera. Así es. Este es Eloy More, nuestro invitado de hoy, gente. ¡Guardia un aplauso! De hecho, ahora hay un tipo de chanchito chiquitito vietnamita que es para hacerlo. ¿Domésticos? Sí, sí, sí. Que hacen... Y además duran 30 minutos en el placer sexual. ¡Oh! ¡Qué chanchada! ¿30 minutos? Sí, señor. ¿Quién tiene un orgasmo de 30 minutos? Y Chuleta, el chancho que tenemos aquí nosotros, mírate. Porque los coneos más bien es como... No, no, no. ¡Chule, chule! ¡Ay, termita! Mira Eloy. Pero este no viene de hacer... ¡Ay, callate! ¡Chule! ¿A qué venís hoy? ¡Ay, termita! Mira que te tengo un mega hiper chisme. Mira que se va a armar un semejante despelote. ¡Saperoto! ¡Despelote! Fíjate que viene una aplicación nueva Imagínate cómo se van a poner esos taxistas rojos, los piratas, los Uber, porque viene otro pelotón de gente a dar servicio de transporte. Sí, 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 sí. Viene Cabify. ¿Cómo? Cabify. Sí, Cabify. Sí, así se llama. ¡Cabify! ¡Ay, chuleta! ¡Cabify! ¡Conectados con Thelma Darkins! ¡Échale, échale el planchepa! ¡Hágale! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Pero, espere, espere! ¡Pero, espere! ¡Eh, eh, eh! ¡Uy! ¡Mírenlo! ¡Ahí, ahí está! ¡Ahí 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 está! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No, no! Eloy, 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 Eloy. ¡No, Eloy! ¡No, Eloy! ¡Ah! ¡No, Eloy! ¡No, Eloy! ¡No, Eloy! ¡No, Eloy! Continuamos con Eloy Mora, conectados con Thelma Darkins. ¡Fuerte el aplauso! Vea, don Eloy. Aquí, perdón. Como sabemos que usted está en la faceta de la cantada, ¿verdad? Vea, aquí hay nombres de canciones y aquí hay modos de cómo cantar esa canción. Esa es la pregunta, léala, papito. No, 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 esto no puede ser. Esto es un karma. ¡Creada a mi manera! ¡No, me tapó! ¡Me está jodiendo! ¡Blando también! Esto me sigue, hasta en los peores. A ver, a ver, a ver. ¡Abre el moj, 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 moj! ¡Abre el moj! ¡Metalero! ¡Hijo de puchica! Vamos a ver. Este, ¿cómo era que le decía la canción? Tú eres la más... Tú eres la más carena, la mantanamera. No eres... Tú eres la más... Tú eres la más carena, la mantanamera. Tú eres la... Tú eres la más carena, la mantanamera. ¡Ya, ya, ya, papito! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡No, ya, 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 ya! ¡No, ya, ya, ya! ¡Pedrito, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! Llegué un poco tarde que tenía un problema con la vejiga. ¡Ja, ja, ja! El de la emoción. La gente quiere bailar, sudar. No les importa gritar hasta perder la cabeza. Quieren bailar, no les importa nada más. La fiesta entera bailando. La gente quiere bailar. La gente quiere bailar, sudar. No les importa gritar hasta perder la cabeza. Quieren bailar, no les importa nada más. La gente quiere bailar. La gente quiere bailar. La gente quiere bailar.